Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este viernes de Dolores, 26 de marzo. Estamos con lo más completo de las noticias en una jornada ya de fin de semana laboral, Nancy. Estamos ya a las puertas de fin de semana, como tú lo has mencionado, muchos guatemaltecos ya haciendo algunos planes, como siempre les recomendamos las debidas medidas de precaución y de bioseguridad. Acompáñenme por este lado porque hablando de este tema, las autoridades del Ministerio de Salud han descartado ante las constantes especulaciones que existan nuevas cepas de COVID-19 en el país. Tras la secuenciación económica de 117 muestras positivas a COVID-19, se determinó que en Guatemala no circulan las nuevas cepas del coronavirus, como las detectadas en Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Sudáfrica. De las 30 muestras enviadas, fue posible secuenciar 20, porque las otras 10 no tenían suficiente material genético. Pero lo importante es que el grupo genético G, que es la variante genética que se encuentra en el país durante este periodo, es el linaje B1, que es el predominante en este grupo. Luego, en la gráfica 2, ustedes pueden ver las muestras procesadas acá en Guatemala, en donde ven el tipo de linaje que está circulando en Guatemala, al igual que en la gráfica 3, en donde van a ver ustedes que el linaje que predomina es el B1. Estas muestras secuenciadas en Guatemala se tomaron entre septiembre y diciembre del 2020. Tal como lo habían anticipado ayer, el Ministerio de Salud publicaba esta mañana en el Diario Oficial algunas medidas destinadas para evitar los contagios del COVID-19 en Semana Santa. El Ministerio de Salud publicó esta mañana en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 73-2021, en el cual da a conocer las disposiciones transitorias y obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios del COVID-19 a nivel nacional. Entre las disposiciones están mantener el aforo en parques públicos y parques municipales establecido en el Sistema de Alerta Sanitaria para la Emergencia del COVID-19. No se permitirá la permanencia de estos espacios después de las 9 de la noche. Limitar a no más de 100 personas el acceso a las playas, lagos, ríos, centros turísticos y parques acuáticos a nivel nacional. No se permitirá la permanencia de estos espacios después de las 9 de la noche. Garantizar el cumplimiento del aforo y demás medidas sanitarias en los centros de trabajo de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 79-2020. Asegurar el cumplimiento del aforo en los mercados municipales, cantonales y satelitales, garantizando el uso universal de la mascarilla en visitantes y comerciantes y el distanciamiento social. Deberán realizar sus actividades en horario de 6 de la mañana a 7 de la noche. Restaurantes, bares, centros comerciales y templos podrán estar abiertos hasta las 9 de la noche. En la entrada de los municipios debe haber una manta indicando el color de alerta. El incumplimiento de estas normas será sancionado. El Acuerdo Ministerial 73-2021 entra en vigor este viernes 26 de marzo de 2021. Bien, y como un preámbulo a la Semana Mayor, en Chiquimula se impulsa una campaña de concienciación para evitar que los contagios por coronavirus continúen aumentando. Un grupo de 30 elementos voluntarios y permanentes de la 39 Compañía de Bomberos Voluntarios de Chiquimula fueron vacunados contra el COVID-19. Con mucha satisfacción y expectativa, los socorristas recibieron la primera dosis del medicamento en el Hospital Modular de la localidad. No hay palabras para poderle agradecer al personal y a los que hacen posible estas vacunas para cada uno de nosotros. La situación en Chiquimula es alarmante. Los decesos de pacientes por COVID-19 han aumentado considerablemente. Solo en la cabecera departamental de Chiquimula, en las últimas 24 horas, 10 personas perdieron la lucha contra el COVID-19. Ante esta situación, las autoridades han endurecido las medidas para evitar el aumento de contagios y los decesos a causa de esta terrible enfermedad. Es realmente preocupante esa situación. La gente tiene que colaborar. Si usamos mascarilla, nos protegemos nosotros mismos y protegemos a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia en la casa. El problema no vamos a tapar la pandemia con el hecho de que el parque se cierre. El problema es que no tenemos lo económico, por lo menos para poderle decir a la gente, miren, se van a quedar en su casa porque ¿quién los va a mantener? Esas medidas son buenas. Tomar más control de todo eso y cuidarnos todo. La gente ahí se va a aglomerar. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez. Seguimos con más. José Rubén Zamora Marroquín, el sicario de la pluma, deberá enfrentar un juicio, según la ACC, por una demanda presentada por Ricardo Méndez Ruiz. Estoy hablando de alrededor de unos 4 o 5 años, más o menos, a lo largo de los cuales José Rubén Zamora ha utilizado todo tipo de argucias para tratar de liberarse de una demanda por calumnia, injuria y difamación, cuyo última etapa concluyó hace poco con una resolución de la Constitucionalidad que le fue adverta José Rubén Zamora y que definitivamente lo manda a él a juicio. En donde él tendrá que demostrar que los señalamientos que hizo en contra mía y todo el rosario de señalamentos que él suele hacer desde Chupasquín, el periódico y especialmente desde la sección que se conoce como El Pedadero. Él acudió a todos los recursos legales que a él ha criticado en otras personas. Aquí se va a demostrar, estoy seguro yo, la manera en la que José Rubén Zamora utiliza la calumnia, utiliza la dissonación para defender intereses de él o intereses de terceras personas. Para mí es una forma terrible la manera en la que José Rubén Zamora ha prostituido la prensa en Guatemala. Cómo él extorsiona, cómo él amenaza, cómo él persiona, cómo es bien sabido. Este señor pide dinero para dejar de hacer daño en su medio de comunicación. Y aquí es en donde yo le pido a usted que recuerde que una audiencia pública, Juan Carlos Montón lo señaló a él, a José Rubén Zamora, de haber recibido 720 mil dólares para que él dejara de publicar actos relacionados con Monzón en la sección El Peladero. Y ese dinero que según manifestó Juan Carlos Montón, se le entregó a José Rubén Zamora, era fruto de corrupción. Aquí lo que hay que hacer para saber de dónde viene el dinero que recibe José Rubén Zamora es simplemente examinar a quienes no menciona él en su medio de comunicación. Entonces es fácil saber de dónde viene el dinero. Y eso que él hace se llama extorsión contra personas para que esas personas no sean atacadas en su medio de comunicación. El diario, el periódico, mantiene constantemente una precariedad extrema. Incluso ha llegado a no pagarle a sus trabajadores. ¿Cómo se explica usted el nivel de vida que José Rubén Zamora mantiene? Prácticamente vive en los Estados Unidos, vive en Miami, donde tiene varias propiedades. No tiene solo una, tiene varias. Hay documentos que así lo controlan. Ah, pero el para poner el dedo sobre la reputación de un hombre o de una mujer, porque es un cobarde que aquí actúa, no se siente el alma. Bien, y damos un giro a la información porque las autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron que darán el apoyo respectivo para la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención en las diferentes playas del país. Las fuerzas de seguridad estarán desplegadas en las diferentes playas y en coordinación con las municipalidades apoyarán para el cumplimiento de las medidas de prevención, entre las que se encuentra limitar el aforo en las playas, lagos, ríos, centros turísticos y parques acuáticos. Autoridades policiales indicaron que trabajarán en el tema de prevención, pero de ser necesario, actuarán conforme la ley. Trabajamos en materia de prevención, estamos trabajando muy fuerte en eso a través de nuestras redes sociales, principalmente para trabajar el tema del distanciamiento social. Creo que la población guatemalteca tiene claro de que la pandemia no es un juego y estamos conscientes de que va a haber algún momento dado que se nos pueda presentar una situación de esta naturaleza y lo cual nuestro personal está preparado para poder de una manera profesional interactuar con la población que va a estar en esos lugares y poder en un primer momento hablar con ellos para que se retiren del lugar y si no, pues nosotros vamos a actuar de conformidad con la ley. Añadieron que 37 mil agentes de la PNC estarán desplegados en diferentes puntos del país para brindar seguridad durante esta Semana Santa. Sin lugar a dudas, las vacaciones de verano serán distintas en este 2021 debido a la pandemia que sigue amenazando la salud de la población. Aún así, las playas están abiertas y los comerciantes invitan a los veraneantes. Los comerciantes del puerto de San José ven con expectativa positiva la llegada de la Semana Mayor porque tendrán afluencia de visitantes, situación contraria a la del año pasado, cuando las playas estuvieron cerradas totalmente. Bueno, primero que nada, le damos gracias a Dios por este día tan especial. Nos estamos preparando con mascarillas, con gel, prevenir todo lo que nos dicen que viene e incluso va a mantener el higiene. Y esperamos que la gente baje, que aquí estamos esperándolos para servirles amablemente. Pues este año, primeramente Dios, podamos trabajar a pesar de tantos obstáculos que tenemos, pero le pedimos a Dios que podamos trabajar y más que todo cuidarnos por el COVID. Tenemos que tener todo lo que piden para nosotros estar seguros de lo que vamos a tener dentro de nuestros negocios. ¿Qué es lo que ustedes esperan de la gente que va a venir acá? Invitar a todos que vengan a visitarnos para tener un poquito más de afluencia de turismo, porque turismo es el que no está bajando prácticamente, pero bueno, primeramente Dios en estos días. Los veraneantes ya están llegando a las playas. Se observó familias completas, niños jugando en la arena y con las olas del mar. Los adultos señalan sus creencias al tomar la decisión de veranear en el puerto. A mí me trajeron mis hijos. ¿Y cómo están con el tema de la pandemia? ¿No les da un poco de miedo salir por todo esto que está pasando? Dios está con uno. Yo siempre me mantengo así, pero ahí con la venda yo voy a vender a Chimardenán, pero siempre con mi mascarilla. Ahorita sacada aquí. ¿Ahorita sin mascarilla? Hay mucho calor, tengo para dejar ahí arriba. Mucho calor, por eso me pongo aquí ahorita. ¿Con quiénes más vienen ustedes? ¿Con quiénes más vienen ustedes? ¿Con mi esposo y mis hijos? Pues ahí sí que un poquito de... para quitarnos un poquito el estrés y pues tener un poquito de relajamiento. Pero de ahí de lo contrario, pues sí, con precaución y todo, ¿verdad? Bastante gente, bastante ofrencia de personas. Tal vez por los días va a haber más ofrencia de personas. Entonces aprovechando para que no haya mucha aglomeración, por eso seguimos vendiendo un poquito más, ahí sí que antes de los días de Semana Santa. Y lo anunciamos antes de la pausa, las autoridades oficializaron la activación del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa sin aprese, que funciona desde este viernes de Dolores hasta el lunes de Pascua, 5 de abril. 14 campamentos y 14 puestos de control y prevención fueron habilitados este 26 de marzo para la atención prehospitalaria y atención vial para los guatemaltecos durante la Semana Santa. El acto oficial de la inauguración de Sinaprese 2021 se realizó en la playa pública del puerto de San José, a donde acudieron las autoridades. El sistema de prevención de Semana Santa, en el cual tenemos 14 campamentos y 14 puestos de control, vas a tener más de 90 mil personas trabajando durante toda la Semana Santa, entre todos los servidores públicos de las distintas instituciones de gobierno, más bomberos, más Cruz Roja y otros, en donde vamos a estar cubriendo la mayoría de los lugares de mayor afluencia de los guatemaltecos durante la Semana Santa. El secretario ejecutivo de la Conred, Oscar Cosío, también destacó que 99 mil 811 personas de distintas instituciones y socorristas estarán trabajando en dicho sistema durante la Semana Mayor para el servicio de la población guatemalteca. En búsqueda de prevenir, mitigar, responder a los eventos generadores de situación, emergencia o desastre, debido a la afluencia masiva de personas durante la Semana Mayor, con responsabilidad del sistema escalonado que lo establece nuestro Plan Nacional de Respuesta. Harán a cabo operaciones de seguridad, atención prehospitalaria, información y asistencia vial a la población durante su trayecto a centros de recreación y otros destinos de solas y esparcimiento en este lapso de descanso. En cuanto a los puestos de control y prevención, estarán en las principales carreteras del país. La población podrá encontrar los servicios de información, seguridad y atención vial. Importante hacerle conocimiento que todos los servicios que se presten son de manera gratuita. Las autoridades municipales del puerto de San José destacaron que luego de la Semana Santa estarán realizando jornadas de hisopados para los comerciantes de dicho municipio. Por cierto, el Inguate y la gremial de restauranteros se pronunciaron tras conocer las disposiciones del Ministerio de Salud para evitar los contagios del COVID-19. Yo creo que no va a haber mayor afectación, al contrario, va a haber un mejor control. Vamos a tener la oportunidad de dar una mejor experiencia al visitante. Se van a aplicar de mejor manera los protocolos. Nosotros, como lo he dicho en otras oportunidades que ustedes me han acompañado, somos muy respetuosos de lo que dicta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como las instrucciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey. Nosotros seguimos con apuntarle a esos cuatro millones de visitantes nacionales, de visitantes extranjeros. Acuérdense que la gobernanza es directamente las playas, ríos y lagos, no es una responsabilidad del instituto. Yo creo que esto recae más en las municipalidades, en los comités de autogestión turística, en los COCOES también, en los señores gobernadores, pero siempre habrá acompañamiento del instituto a través de nuestros delegados departamentales. Otros sectores, como el de restaurantes, considera que el horario definido para su sector no es acorde, principalmente para la época de Semana Santa. Para nosotros, realmente, como lo venía mencionando, ha sido duro y ahora restringirnos a las nueve de la noche, pues eso nos afecta bastante. ¿En qué horario recomiendan? Nosotros recomendábamos, simplemente, igual en nuestro comunicado de hace algunos días, era de que se siguiera manteniendo como estábamos. Y siempre en contexto, el presidente de la República llamó a la población en general a actuar responsablemente, si tienen previsto visitar alguna playa del país. La ley seca se aplica a partir de las nueve de la noche. Esperaríamos que en las playas la gente venga con responsabilidad. Recordémonos que no debemos de tener aglomeraciones de más de 100 personas, porque estamos en un municipio de Alerta María, no más de 100 personas. Sería agradable, como le digo, que después de la Semana Santa podamos tener un municipio que siga en Alerta María. Hay muy pocos casos en el puerto de San José, gracias a las medidas que ha tomado la municipalidad y a la conciencia de la población. Le estamos proporcionando 10 mil mascarillas y ya le prometí al alcalde otras dos tandas iguales. De manera que nos aseguremos que toda la gente que está en las champas de venta, en los toldos de venta, en los restaurantes, todo el mundo usa mascarilla para que la gente no se vaya a contaminar. Especialmente los que van a estar no comiendo, sino que sirviendo, lo hagan con mascarilla. Vamos a mantenerlo de manera que podamos tener las mejores medidas de seguridad. Aquí en el puerto de San José el licor no se vende hasta las nueve de la noche. Por disposición del Consejo Municipal se vende hasta las seis de la tarde. Después de las seis de la tarde está prohibida la venta del licor. Aquí por disposición del Consejo Municipal, cosa que aplaudimos. Así que bebamos menos y disfrutemos más. Muy bien y vamos a ir a una pausa, pero más adelante le daremos a conocer el flujo migratorio que nuevamente busca el sueño americano. Desde agricultores hasta los académicos hay de todos niveles. Vamos a la pausa. Gracias por su sintonía. Continuamos hablando de los grupos que están llegando a la frontera sur y que han salido desde Guatemala. Nancy, ya bien lo anticipaba a nuestra audiencia. No solo están compuestos por agricultores, sino llama la atención que hasta la cruzan profesionales universitarios. Veamos. Desde Azafatas, jefes de cocina de restaurantes, abogados, doctores, entre otros, están integrando los nuevos grupos de migrantes que han partido hacia los Estados Unidos, lo que cambia el perfil del migrante tradicional. Y cuando hablamos de estos nuevos perfiles, estamos hablando ya no solo de migrantes ubicados en el área del sector de la producción, el área de la construcción y servicios, sino aquellos profesionistas que derivados de la pandemia del COVID-19 se hubieron afectados con la pérdida de empleo y entonces tomó la decisión de emigrar. En nuestras entrevistas con casas de migrantes en México documentan que, por ejemplo, ha incrementado el flujo de mujeres, sobre todo jefas de hogar, que tienen perfiles ya a nivel profesional, incluyendo el sector de la aeronáutica, que tienen que ver con sobrecargos en las líneas aéreas que han perdido, producto de la pandemia, sus empleos. En 2019, cada hora partían 34 migrantes hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esa cifra se ha incrementado. A pesar de esta intención y de todo lo que sucede, la frontera está cerrada. Así lo enfatizaba el asistente o asistente especial del presidente de los Estados Unidos. Así es. Además, se refirió a esos detalles sobre el manejo humanitario en la frontera sur. El mensaje más claro que le podemos dejar a los emigrantes es no vengan. Estamos, como dijo Ricardo, la frontera no está abierta, número uno. Estamos tratando de responder de una forma muy rápida y robusta a la situación humanitaria en países que fueron impactados por los huracanes del año pasado. Número tres, estamos desarrollando estrategias en conjunto con esos países de la región. Por una parte, teníamos a la administración Trump, cuya solución era alzar muros, ignorar nuestras obligaciones internacionales humanitarias y desmantelar el sistema legal migratorio y de asilo. Esa era la respuesta y olvidarse de todos los problemas al sur de la frontera. En este momento no tenemos una frontera capaz de procesar a individuos porque la administración previa desmanteló nuestra capacidad para hacerlo. Entonces, dado la pandemia y la falta de la infraestructura y recursos que tenemos en la frontera, estamos usando Título 42. Y al respecto, se ofreció una conferencia de prensa de parte de Ricardo Zúñiga, un enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esta daba a conocer las acciones que tomará su país para contener o contener la migración procedente del Triángulo Nord. Partimos del punto de vista que tenemos un futuro compartido con Centroamérica y que lo que es bueno para Centroamérica es bueno para los Estados Unidos. Y como bien podemos ver, y lo que hemos transmitido a nuestros socios en Centroamérica, cuando hay una situación crítica en Centroamérica, afecta la situación en los Estados Unidos. Este es un fenómeno que estamos viendo ya casi todos los años, o cada dos años de vez en cuando. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es actuar para eliminar este evento, esta dinámica que perjudica a tantas personas y tantos intereses para todos los países interesados. Claro que nuestro enfoque va a ser lo que podemos hacer trabajando con nuestros socios en la región para crear y fomentar condiciones habilitares para personas afectadas, por ejemplo, por los huracanes históricos del año pasado. Entonces, en ese caso lo que estamos haciendo es dirigiendo ayuda humanitaria inmediatamente a esas poblaciones que fueron desplazadas. En el caso de... En otros casos estamos también, en el caso de personas desplazadas, tratando de dirigir otros recursos para que podamos iniciar inmediatamente ayuda que puedan ver en mano. Y estamos impulsando en Honduras y en Guatemala empleo temporario trabajando con socios en el terreno. Gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de Viernes de Dolores. Empieza la Semana Santa, por favor, mucha precaución en lo que hagan, pero pues que disfruten su fin de semana. No olvide, por supuesto, las medidas de bioseguridad, cuide su vida y principalmente la de su familia. Es momento de despedirnos, que tenga usted la mejor de las noches. Buenas noches. Buenas noches.